Aquí mostramos la técnica de contragolpe al jab o al recto de izquierda. La técnica es dar un paso hacia adelante para tirar al mismo tiempo el golpe de derecha, arriba y por la parte exterior del jab. Observen, tenemos que esperar el momento preciso que tira el jab y ahí entramos. Es un golpe muy preciso, pero también si te sale es muy efectivo. Tenemos que ser muy certeros en el momento que entra el oponente. Es un golpe que puedan utilizar y es muy efectivo, puede traerle buenos resultados. Y al final salimos con un desplazamiento con nuestra pierna derecha. Practiquenlo, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.